A ver, Filip, tenemos información desde el interior del país. Esta vez nos cuentan desde Arequipa de una acusación al gerente de transportes, Grobel Delgado, de quedarse con donaciones presuntamente irregulares. Pero a ver, ¿qué nos cuentan desde Arequipa nuestra corresponsal, Danitza Garate? Danitza, te escuchamos. ¿Cuál es la situación en la región arequipa? Bien, buenos días a todos nuestros amigos de PBO. Les cuento qué es lo que ha pasado aquí en Arequipa. Acesan a Grobel Delgado de quedarse con donaciones irregulares. A la gerente regional de transportes y comunicaciones siempre le envolvió el escánalo, pues, ¿no? Y el ex-vox populi de los niveles de corrupción en sus alrededores para obtener las licencias de conducir. Estos trabajadores de la gerente regional de transportes dentro de la policía, tampoco escaparon estos juicios en diciembre del 2018, cuando ya estaba de salida la gobernadora regional, Yanil Lausorio, un operativo policial fiscal que deslamentaba una presunta organización criminal de los correcaminos del sur. Funcionarios y trabajadores habrían cobrado cupos a minivanes para que estos puedan liberar. El gerente en ese momento, José Gamarra, es acusado de ser el cabecilla. El actual gerente regional de transportes, Grobel Delgado, tampoco se salvó de estos cuestionamientos. Semanas atrás se hicieron públicos audios en los que se solicitaba extrañas donaciones a su personal de confianza y además se lo escuchaba maltratarlos. La denuncia le obligó a presentar una denuncia que no sea suave si es efectiva hasta el momento. Por supuesto, el caso está en investigación. Se tiene que probar que las donaciones tuvieron un origen irregular y que se habría, en todo caso, adueñado de esas. Pero esto es lo que sucede en Arequipa. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.